Uno de estos días te voy a demostrar ¿Qué fue de las hermanas Alegría? Dueto de rock and roll y twist que hicieron éxito el tema a la novia de Nacho. Guadalupe y Erlinda Escamilla Villagómez, las hermanas Alegría, fueron un dueto muy popular a mediados de los años 60, originarias de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Ellas no eran monjas, aunque el nombre sugiriera lo contrario. Incluso se les llegaba a confundir con la hermana Alegría, que hiciera famoso en México el tema Dominique. De hecho, su nombre lo tomaron de la radiodifusora denominada Radio Alegría de Monterrey. En 1964 grabaron para Peerless el LP Las Hermanas Alegría, que contenía la exitosa canción La Novia de Nacho, tema que también fue grabado por Enrique Guzmán, pero con el título de Contigo en la playa. En ese disco incluyeron otros temas como Sola Muy Sola, Un amor prohibido, Por qué eres así y El bomboncito. En 1965 su popularidad se consolidó con su inclusión en el programa Muévanse Todos del Canal 6 de Monterrey, bajo la conducción de Vianey Valdés y la intervención de Leopoldo Sánchez Labastida Polo, ex vocalista del grupo de los Abson, así como Juan Garza, ex vocalista de los Matemáticos, y Jorge Barón, quien había sido vocalista de los Zips. Estamos grabando. Llegó un momento que, muévanse todos, salíamos a grabar fuera del canal. Las Hermanas Alegría se convirtieron en parte del elenco, llegando a ser integrantes del ballet del programa. Tomando en cuenta que esta emisión fue muy popular entre la juventud de la región, las Hermanas Alegría lograron tener una gran proyección en el noreste del país y el Valle de Texas. Durante los siguientes años produjeron nuevos sencillos, entre los que destacaron Migas, Uno de esos días, Caperucita Estrolli y Luna Vieja. También hicieron coros para otros artistas como Vianey Valdés, Enrique Linares y Polo, entre otros. En 1966 cambiaron de discográfica y lanzaron un sencillo con RCA Víctor, que contenía la canción O No, que interpretaron junto a Jorge Barón, acompañada por el grupo Los Signos. En 1967 sacaron para la misma compañía Los Sencillos, Se Lo Prohibió el Doctor y Frijolitos Pintos. No obstante, una vez que terminó el programa Muévanse Todos, en mayo de 1968, las Hermanas Alegría perdieron presencia ante el público, por lo cual optaron por retirarse del medio y llevar una vida normal radicadas en su tierra natal. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.